y el gorda que tiene mucho calor y que estires 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 hola carmen feliz año saluda carmen del gordo aquí con carbón expertos en arder huelen 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 está para la marca porque no nos están pagando por esto un paquete no es miserable voltea la cámara ahí estás Pepe Hilar está viendo a mi amigo es mi fan es mi fan esperas sin que se vea porque no nos pagan no y aparte ya la hemos sacado varias veces entonces como que no deberían de mandar unos paquetes es que te estaba viendo en vivo es como Inception y si para todos los que están súper medio preocupados llevo como como tres semanas que no posteo nada pero pues aquí estoy estoy vivo estoy perfectamente bien nomás no he querido he pasado chupando diariamente y grabando canciones perrísimas que ahorita vamos a ponerle en esa bocinita y que ustedes no van a poder oír todavía no pero cuando lo oigan hasta que sea número uno en todos lados no sé si sea número uno pero les va a gustar claro que lo va a ser ahí está el güey arreglemos esto que pasó a tole saluda tú nunca sales en instagram saluda saluda este es el atole ven mi anillo que paro y esta es la mini hay que colear a la mini un día muy bonito aquí en zagatecas con muchísimo calor se ven buenísimos te mariano por un platito para los camarones pero puedo probar este pedacito ya estará listo creo que está muy aguadito gracias creo que está muy aguadito todavía que fracaso oh esto es fracaso no te deja quemar dice que salúdame a tu mamá que soy su fan mis respetos para el pilar de la familia de eso está buenísimo está cocido no si ya un infierno es para mí ahora que manito es Sanberto Quintero de Jiquilpa fue un camarón nomás que me comí ahí está Anelis que trae pants de danonino de uva y Eva Mendoza que trae pelo de clamato saludate estoy diciendo que te ves guapísima yo no creo que vaya a ver el en vivo ¿sabes cómo está? ¡ay! ¿qué crees? mamá ¿qué le pasó a esa tortilla? ¿qué le pasó a la tortilla? 2.300 a ver voy a hacer una yosa ¿qué le pasó? ve si viendote y haz un sitio igual ¡ay! para que tenga que ir a tu lado ¿qué te ganas a más perra? te queda esta ¿verdad? a ver si es súper cabecón no, no la mitad va a comer no, esta no va a comer ya, ve para no y aparte esto es buena ¿qué hace por qué flambeta del coche? ¿quién sabe qué es Tetson? necesito mantequilla coño aquí ¿cuánto hizo? azúcar morano ¿no? el humilde el humilde Stetson el humilde se va a llamar ahorita que traigo con esta me va a quedar 3 millones de likes Ángela Aguilar a ver, a ver ponte así ponte así normal ¿no? ponte la normal no pose todavía para hacer la pose ¿ok? imagínate estás así normal ¿no? platicando ahora a ver Ángela pose para una foto el músculo claro se cayó aquí no pasó nada ya solo de 10x la humilde la humilde es para que se vea más humilde alegría, alegría saluda, saluda alegría ay, ay, ay enséñanos el hongo ¿qué, qué, qué? una fuente ay, ay, ay ¿cuántas calorías irán saliendo de ahí? como el chavo mamá no hagas eso una cosita así que todos todos fallos que se están agarrando esto tenemos que esconderlo nosocomos tú y yo nomás amor ya yo canta ¿por qué me haces llorar si te burlas de mí? sí ¿qué, saliendo? sí ¿por qué? a ver, apriétalo ¡ah! está llenando unos camarones está padrísimo eso cuando le cortas un cuerno a una vaca así sale ¿sabías eso? es que Mariano no es charro ni nada es que vino a que le enseñara a florear a ver, a verlo está listo para lo que se ofrezca o sea, es un caballo parece más vaquero que charro pero bueno es vaquero las mías están más padres que las de todos a florear y todo lo demás las mías están más perros o sea las mías parecen como de Shrek parecen Shrek las de Mariano o sea están X y las mías están cool hace como dos días hace como dos días estaba en mi cuarto en la noche y dijeron pues voy a ver una película voy a poner una película para dormirme y puse Shrek la de Rumpelstiltskin ¿ok? creo que es la cuatro sí y ahí estoy que firma que firma que va a perder algo un día de su vida sí y ahí estoy hasta las dos y media de la mañana viendo Shrek no me pude dormir fue buenísima está padre el misterio voy a poner una cerveza ¿quieres una mamá? ¿sol? digo que la mato el secreto para una super carne es esta sal cuidado mamá cuidado puede ser cualquier marca bueno esto es de chiles esto es lo más mexicano del mundo lo más mexicano que me ha pasado en la vida este chile es de vinagre no es sal pero bueno es sal es sal ahumada lo encuentran en todo de dolor y nunca 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 había tomado ay no agarré mi cerveza no agarré es una otra coca tienes 18 años si si vean nos vamos esta es tuya 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 les puedo dejarme en vivo en lo que voy a traer cosas o ya lo termino ya termina adiós que estén muy bien adiós en vivo espérate a ver adiós en vivo gracias